Porque se va buscando recursos en esta cuarentena, ¿para qué podemos empezar a hacer, conocer y enseñarle a los más chicos? Así que diferentes sitios empezaron a tener unas nuevas aplicaciones y vamos a conocer algunas, como por ejemplo esta. Hay Creative Ideas, ¿qué es esto? Es más que nada apuntado al control de la energía. ¿Cuánto estamos utilizando de energía en nuestra casa? Se usa con un sistema de gadgets, lo que vos tenés que hacer es bajarte la aplicación y lo que te explica justamente es según los artefactos que tenés en tu casa y cuánto tiempo de duración, lo vas usando justamente, te va diciendo cuánto es tu gasto. Más que nada es para tener un poco de conciencia y empezar a ahorrar energía. Ahora que estamos todos encerrados en nuestra casa, estamos utilizando todos los artefactos de la casa. Entonces la idea es tratar de tener un control y que no sea un uso desmedido. Entonces, ponele, te metes en esta página, ¿no? Veo ahí Comisión Europea. Esta es otra, esta es la Comisión Europea que lo que hizo es tener un libro que es El Increíble Chapuzón de Zoe. ¿Qué es este libro? Es un libro para que leas con los más chicos, para que les enseñes a los más chicos distintas maneras también de cuidar el medio ambiente. Entonces, entras directamente a la Comisión Europea de Medio Ambiente, vas a leer el libro y de una manera bastante didáctica, el que llama la atención por los dibujos, amena, le enseñás cómo poder empezar a cuidar el medio ambiente sin moverse de casa. Estando en casa, también tienes todo un diferente grupo de actividades que puedan hacer juntos con la familia. Y había otro... Y acá tenemos la ciudad. Tenemos la ciudad de Buenos Aires, para que ustedes la puedan ver y conocer. Pero hay muchísimos más igual, ¿eh? Mirá, tengo también Air, que es un asistente inteligente de reciclaje. Eso también lo ponen en... Ahí está. ...este mismo. Lo escriben así en el buscador directamente. Y lo que hacen es cómo en tu casa podés empezar a reciclar y cómo se hace el reciclaje, porque muchas personas lo saben. Esto no, esta entras en internet, esta entras directamente a la página y empezás a conocerlo. Entonces, ves, resuelve tus dudas. Entrás acá y empezás a conocer distintas maneras de, en tu casa, empezar a reciclar. Y ayudar un poco al ambiente, que tanta importancia le estamos dando ahora con respecto al confinamiento, con respecto al coronavirus, porque por suerte bajaron muchísimo los niveles de contaminación. Y es bastante notorio lo beneficioso que fue todo esto para el planeta. Entonces, ahora lo vamos a hacer desde casa. ¿Y cómo? Bueno, con estas aplicaciones, con estos libros y enseñándole a los más chicos a cómo empezar a cuidar el medio ambiente y tenerlo como, bueno, algo, un hábito nuestro y propio cuando todo esto pase y termina. Una más. Les quiero decir algo. ¿Ven cuando dice ti? Hay creatividad. Es do it yourself. Sí. Nada, por las dudas, les explico. Hágalo usted mismo. Hágalo usted mismo. La famosa revistita, hágalo usted mismo. Entonces, te enseña distintas cosas. ¿Querés pasar el tiempo en tu casa? ¿No sabés qué más hacer? Bueno, podés enseñarle a los chicos y podés, de paso, matar un poco el tiempo con estas actividades y con diferentes actividades, porque tenés un montón para hacer. ¿Esta te gusta? Sí. ¿Qué tendrías que hacer? A ver, summer vacation y... Bueno, actividades para dejar la televisión y la computadora y empezar a hacer distintas actividades como manualidades en tu casa. Esto es para juguetes. Esto es para hacer juguetes. Te dejas de lado la computadora, lo que te dice acá es dejas de lado un poco la computadora y lo que vas haciendo es esto. Distintas actividades para hacer, pero lo más importante es cuidar el medio ambiente y que cuando todo esto pase, ya dicen algunos, bueno, cuando todo esto pase y la gente vuelve a salir a la calle y las fábricas a producir de nuevo, todo lo que se había ganado en medio ambiente se puede llegar a perder. Entonces, teniendo estos hábitos, desde ahora que estás en tu casa encerrado, capaz ponemos un poquitito más para que no sea tan problemático el uso de las cosas en el medio ambiente. Gracias.